Todo el mundo, la familia Choque, la familia Mamani Tarde te arrepientes, cuando yo tengo miles de amores ¡Miles de amores! ¡Que ya! ¡Eso! ¡Caricio! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Oye! ¡Tulía! ¡Sí, se muero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Azarría! ¡Eso! ¡Azarría! ¡Eso! ¡Azarría! ¡Eso! ¡Rajate! ¡Eso! ¡Vámonos para salir a saber que estamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Y yo te vi! ¡Eso! ¡Mira tu orgullo que nope en ti! ¡Desde que te he perdido soy berlico! ¡Y tengo miles deuten! ¡Ahora te arrepientes! Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo Con las manos arriba, con las manos arriba Besos, un cariño sin miedo y más Besos, 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 besos Así, así, bailando, bailando, rasgantes A ver cómo cantamos Después de mucho tiempo yo te vi, mirando orgullo cambió en ti Desde que te he perdido soy feliz Te llego de las manos Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo Nunca jamás Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo ¡Ay, no las manos arriba! Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo Nunca jamás Nunca jamás Ahora te arrepientes, ahora quieres volver, pero yo contigo, eso nunca acabo O de las manos arriba Besos Bústia, bústia Comparanza, ¡bústia, bústia! ¡Eh! 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 ¡Eso! Así, así, así ¡Eh! 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 ¡Buenca vida igual al coño! ¡Ay, esa es la que soy yo! ¡Es que ahorita todo! ¡Eso! 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 ¡Eh! 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 Y la palma, la palma, la palma ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¿Dónde está el marido, Fiel? A ver, que levante las manos arriba El transporte pesado, una brasa ¡Eso sí! Eso ¿Quién está bailando con la cholita más sexy? ¡Ay, o no! ¡Ay! Una buen tinta Eso sí Para las autoridades originarias Que hoy nos visitan, un abrazo para ellos Con cariño, un abrazo Que sean buena hora Que sean buena hora Siempre saludando con todo cariño A los precios de moda A señor Simón Choque Mamani También para los padres Para Silvestre Choque Doña Manuela Mamani, un abrazo para ellos Eso es con cariño La única soltera ¿Quién es? Que levante las manos arriba El único soltero A ver qué hace la mano ¿Hay o no hay? Eso sí